La Biblia La plaza de San Pedro. Aquí se reúnen cada noche miles de personas con lámparas encendidas para revivir juntos su fe. Una fe que comparten en todo el mundo más de un millardo de bautizados en el nombre de Jesucristo. Este es el inmenso caudal del pueblo católico, más del 17% de la población mundial. Pero los cristianos incluyen también a los fieles de las iglesias separadas, protestantes, anglicanos, ortodoxos, contando sólo las más numerosas, son casi dos millardos, es decir, el 33% de la población mundial. Así pues, el número de católicos en el mundo es como un inmenso río que cada día recorre los senderos de la vida. Caminos que conducen a Jesucristo, aquel que para los católicos ha dado y sigue dando palabras de verdad, amor, justicia y paz. Y todo comienza en Nazaret, donde hace dos mil años una muchacha hebrea respondió a la llamada y aceptó concebir y dar a luz a Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios vivo. Por ello, para conocer la historia de este pueblo de bautizados en nombre de Jesús, que existe y crece aún tras dos mil años de historia, hay que empezar por el momento en que esta historia da su primer paso. Es una historia que se integra en otra más amplia, la del pueblo de Israel a través de la alianza que hizo Dios con el pueblo elegido, con los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. El primer paso tiene lugar hace dos mil años en Nazaret, un pequeño pueblo de Galilea en el corazón de la cultura hebrea. El relato de lo que sucedió en aquellos días está escrito en los evangelios. Los evangelios son cuatro y fueron escritos por San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Esquemáticamente vamos a ver cuándo fueron escritos los cuatro evangelios tras la muerte de Jesucristo. La redacción del evangelio de San Mateo se puede fechar entre los años 42 y 50. El segundo evangelio, el de San Marcos, se puede datar antes del año 60. De unos años después se considera el tercer evangelio, el de San Lucas, autor también de los hechos de los apóstoles, cuya narración se termina en el año 62. Y el cuarto libro, el de San Juan, fue escrito algunas décadas más tarde. Efectivamente, son los cuatro evangelios de San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan los que la Iglesia ha reconocido desde siempre, desde el principio, como relatos auténticos de las palabras, de los hechos y los actos de Jesús. Quieren contarnos precisamente estos hechos, estas acciones, porque los cristianos desean tener un recuerdo preciso de lo que Jesús había dicho. Tenemos que recordar que Mateo, Marcos y Juan fueron discípulos de Jesús. Lo siguieron, vivieron con él, han visto sus hechos, sus acciones. San Lucas, por su parte, también es evangelista, y ha escuchado de boca de la Madre, de la Virgen María, todo lo que le había acontecido, lo que le había pasado. Bien, pues los evangelios han sido escritos para todos. Han sido escritos para nosotros y para todos los hombres, para aquellos que creen y para aquellos que no creen. La historia de Jesús, y todo lo que sucederá en los siglos siguientes, comienza en un pueblecito de Galilea, Nazaret. El pueblo hebreo llevaba siglos esperando al Mesías, el cual debería librarlo de la esclavitud y salvarlo. Para los cristianos, Dios responde a esta esperanza mandando a su hijo Jesús. El 25 de marzo, todos los años, los católicos celebran la Anunciación, es decir, el recuerdo de la aparición del arcángel Gabriel ante la Virgen, para anunciarle que habría de ser la madre de Jesús. La tradición indica que la Casa de María fue transportada por los ángeles a Loreto, desde hace siglos lugar de devoción y peregrinación para millones de fieles. Entre los muros de este santuario, volvemos a escuchar las palabras que San Lucas recoge en su evangelio. Dios envió al ángel Gabriel, donde una joven virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y que era prometida de José, de la familia de David. No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios, dijo el ángel. Vas a quedar embarazada, y darás a luz a un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande, lo llamarán hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. Y ella respondió, que se haga en mí lo que tú has dicho. Jesús nació en Judea, en tiempos del rey Herodes. Judea estaba bajo el poder de Roma. Por ello, cuando el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el territorio del imperio, José y María se pusieron en viaje hacia Belén. Y en Belén no encontraron quien deshospedara en aquella fría noche de hace dos mil años. Y aquí, en Belén, nació Jesús, en un pesebre. Y quienes estaban allí para adorarlo eran los pobres, los pastores y los mendigos. Los evangelios entran en detalles sobre la vida de Jesús a partir de la época en que Jesús, habiendo dejado Nazaret, se acerca a la orilla del río Jordán y se presenta ante Juan el Bautista. Juan acepta bautizarlo e inmediatamente desciende una paloma del cielo y se escucha una voz que proclama. Este es mi hijo predilecto. En él he puesto mi amor. Después del bautismo, Jesús empieza a recorrer los caminos de Palestina, Galilea, Samaría, Judea, y muchos comienzan ya a conocerle y a seguirle. Y un sábado lo encontramos en la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde había crecido y le habían conocido. Le entregan, como era costumbre, el rollo de las escrituras, donde están escritas las palabras de los profetas. Y Jesús lee en voz alta. El Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido y me ha enviado para anunciar a los pobres una alegre noticia, para proclamar la liberación a los prisioneros y dar a los ciegos la vista, para liberar a los oprimidos y predicar el año de gracia del Señor. Hoy se cumple la escritura que habéis escuchado con vuestros propios oídos. Jesús proclama su identidad. Jesús se confiesa Hijo del Padre y entra en la historia de la humanidad para devolver la humanidad al Padre. Todavía hoy son millones los fieles por todo el mundo que continúan la misión que comenzó Jesús. Y escuchando su palabra se llenan de fe, esperanza y caridad. Y en la medida de sus posibilidades muestran en su propia vida las enseñanzas del Evangelio. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que padecen hambre, porque serán saciados. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los perseguidos por culpa del Hijo del Hombre. Pero Jesús no se limita a anunciar que el reino de Dios está reservado a los pobres, a los olvidados, a los desheledados. Jesús elige a sus discípulos entre los que no tienen nada. Doce sencillos y pobres pescadores. Y mientras los gobernantes del imperio se rodean de notables y ocupan lugares reservados a los poderosos, Jesús construye los cimientos de su reino junto a doce sencillos pescadores. Y aún en la actualidad pide a cada creyente que le siga y tenga fe en él con la misma sencillez de espíritu que caracterizaba a los primeros discípulos. Los apóstoles fueron doce, y entre ellos está Pedro. Pedro, el pescador al que Jesús se encuentra en la orilla del lago Tiberiades junto a su hermano. Y a los dos les dice, «Os haré pescadores de hombres», y ellos lo siguen sin dudar. Desde el primer momento, Pedro y los otros discípulos intuyen que en Jesús hay algo excepcional. Cuando Jesús les pregunta, «¿Y vosotros quién decís que soy yo?», Simón Pedro contesta, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Entonces, Jesús le dice, «Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Son estas palabras las que han hecho que todavía hoy todos los católicos vean a Pedro como el vicario de Cristo en la tierra.